En un acto de reparación histórica, que venimos trabajando hace 11 años y realmente costó mucho tiempo, es muy importante el traslado de estos cuerpos porque logramos recuperar algo que se llevó hace 120 años. Vimos que fue muy emotiva la ceremonia y que hubo tradiciones también en el Museo de la Plata, donde se entregó los cuerpos. Sí, es un acto duro. Participamos de un inventario de huesos de seres humanos. Es una cosa que uno no lo hace todos los días y lo hizo por primera vez. No estamos haciendo nada que sea algo que se hace siempre. Esto es algo que tenemos que contar y explicar, que este fue el primer fusilado en Tierra del Fuego. ¿Qué van a hacer con los restos? Los restos van a la reservación, a Tolwin, y van a estar colocados en un lugar, en una urna que donó, o sea, una casilla rodante térmica que donó Vialidad Nacional, y ahí van a permanecer hasta que se pueda construir una bóveda grande, porque no solamente vienen estos restos, sino que tenemos que traer unos restos que hay en Bariloche y otros que están en Quequén. Así que en realidad son alrededor de 30. Estos son cuatro los primeros, son tres NN y uno identificado. ¿Se va a realizar una conmemoración muy emotiva en la ciudad de Tolwin cuando finalmente lleguen los restos? Va a ser un acto en realidad entre la comunidad familiar y quienes lo quieran acompañar, ¿cierto? No vamos a hacer un acto así de ceremonia o algo en especial, porque realmente los CELNAN no tenían ceremonia de sepultar a sus muertos. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más familiar posible y la gente que quiera acompañar está invitada, puede participar. Sabemos que cayó una nevada muy grande en el lugar donde los tenemos que llevar. Había más de 40 centímetros de nieve y es complicado transitar con vehículos chicos, con autos. Entonces vamos a tener que ir con vehículos 4x4. Y bueno, estuvimos pidiendo la colaboración de Vialidad Provincial para que haga la limpieza del camino. Y yo creo que mañana, después del mediodía, nosotros estaríamos saliendo para Tolwin con realmente ya con las urnas de los cuerpos. Hemos colaborado con el expediente administrativo que se inició en el año 2010. Fue la solicitud que hizo el presidente en su momento, el señor Rubén Maldonado, para la restitución de estos restos socios, individuos que pertenecían al pueblo Yagelman. Y desde el año 2013 se dictaminó con antropólogos y demás una serie de estudios que lleva sus años, en el cual en el año 2013 dictaminaron que correspondía la restitución al pueblo Yagelman. Con lo cual, bueno, por una serie de, digamos, que no se podía llevar a cabo el tema de esta restitución, este año hemos otra vez coordinado, he asumido en diciembre, me he comunicado con la comunidad y bueno, y nos pusimos de acuerdo con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el museo para poder concretar esta restitución. Así que el día de ayer fue una ceremonia muy emotiva, en la cual los integrantes de la comunidad se conmovieron y fue algo muy importante y es una historia para nosotros y para nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.